para coordinar la caravana de nuestros héroes paisanos que por primera ocasión se va a hacer ahora en verano. Se espera una participación de 300 vehículos que ya están prerequistrados, que ellos llegarán el día 14 al World Trade Center, al estacionamiento donde juegan los tecolotes y el día 15 cruzarán a las 5 de la mañana hacia el lado mexicano. Están involucrados los tres niveles de gobierno para darles seguridad a nuestros canacionales para que al ingresar a esta ciudad viajen seguros en sus personas, en sus bienes y en sus pertenencias. Así efectivamente sigue siendo el líder nuevo lareo con las caravanas, siguen prefiriendo cruzar por esta frontera.